Secretario, amable auditorio, medios de comunicación, buen día. Tema COVID, 197 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos ambulatorios hospitalizados, mil seiscientos cuarenta y siete distribuidos en cincuenta y siete municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, treinta y un pacientes hospitalizados, cuatro de ellos con ventilación mecánica asistida. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, una defunción el día de ayer en el hospital universitario, femenino de ochenta años de edad, con con morbilidades, y no tenía la vacuna de refuerzo. Comentar gobernador, que ya estamos en la etapa de desaceleración de la curva epidemiológica, terminando esta semana, se hace el comparativo con la semana inmediata anterior, para ver qué día fue el acné, a partir de ahí empieza ya la disminución en el número de casos, y por ende en el número de hospitalizados, gobernador, que esto no quiere decir que ya acabamos con la sexta ola, todavía seguimos con muchos casos, ya no crecen exponencialmente, pero la probabilidad que a partir de la próxima semana, por las proyecciones, se empiecen a disminuir, tarda todavía aproximadamente entre quince o veinte días, esa disminución del número de casos, para llegar ya a una meseta muy estable, como estábamos antes de la sexta ola. Es cuando.